Las noticias actualizadas, análisis político, debates de interés, de la mano del licenciado León El Salvador. El Furgón TV Show. Qué bueno, qué bueno es saber que contamos con la atención de ustedes. Y para nosotros es más que un placer poder llevarle el contenido que cada semana preparamos para ustedes. De las principales noticias que acontecen en todo el mundo y principalmente en nuestra amada República Dominicana. Fíjate, en esta semana ha salido la noticia, la triste noticia, porque nos entristecemos cuando escuchamos calumnias de esta magnitud. Y más tratándose desde dónde viene la calumnia. Tú sabes que en esta semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha calificado a República Dominicana como un país racista, xenófobo. Un país que tiene poca tolerancia con la vecina República de Haití y sus ciudadanos. Y yo entiendo que esto es una situación que es a veces hasta molestosa y no a veces, siempre es molestosa porque hace ver a República Dominicana ante los otros países, ante el escenario internacional de una forma que no es realmente hay que ver, hay que ver la solidaridad del dominicano hacia la hermana República de Haití. Si comenzamos a contar en innumerables ocasiones, República Dominicana, no solamente por ser el país más cercano a Haití, sino por la solidaridad que le caracteriza al dominicano. Y esto es cierto, no es porque soy dominicano, sino porque lo vivo y lo veo. El que tenga ojos para ver que vea. El primer país que sale cuando Haití tiene cualquier calamidad es República Dominicana y lo hace, no, para enviar una imagen a la comunidad internacional, no. Lo hace es porque le sale, porque así es el dominicano, así es el estado dominicano. Si hay una cosa que podemos decir de manera positiva y nunca negarlo, es que el dominicano tiene por naturaleza la solidaridad. Entonces, no aceptamos esa acusación malsana, esa acusación dolosa, esa acusación que entra en el renglón de la calumnia. Decir la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que República Dominicana es un país racista. Fíjate, la situación no es el color de la piel, porque le podemos decir al mundo que República Dominicana fue el primer país de América, o no, el primer país de América, la primera colonia de América, para ser exactos. Allí fue por donde comenzó el mestizaje de América. Allí fue donde llegaron por primera vez los esclavos negros. Y allí se mezcló la raza, taíno, europeo, negro, todos se mezclaron. Y por el auge del azúcar, la zafra del azúcar, llegaron en grandes cantidades los esclavos africanos. Allí fue donde comenzó el mestizaje. Allí fue donde comenzó todo. Es la primada de América. Y nuestra población, nuestra población en un alto porcentaje, en mayoría, es mulata y negra. Si no, fíjate el color mío, orgullosamente dominicano. No podemos ser racistas. Es una situación que inclusive se hereda cuando hablamos de quizás algunas situaciones de animadversión que existen entre un país y otro. Eso viene heredado desde la colonia. Si no, fíjense cómo es el trato entre españoles y franceses. No es que se soportan de un todo. Si vamos a eso, en una ocasión, el mismísimo Napoleón invadió España. Y el trato que se ha tenido entre España y Francia no ha sido el mejor. Ha sido un trato hostil. Entonces, eso viene desde el principio de la creación de los estados. Desde que eran colonia, uno francesa y el otro español. Entonces, no se puede decir que quizás si en algún momento hay un rechazo de uno y otro, porque ponemos a República Dominicana, quizás porque hay un motivo por debajo, pero de parte del pueblo haitiano también existe cierto rechazo al si al dominicano. Lo que pasa es que vivimos juntos en la misma casa y necesariamente nos necesitamos juntos, pero no revolujados, como dice el refrán. Entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano de la OEA, la Organización de Estados Americanos, debiera de investigar mejor, sociológicamente hablando, cuál es la situación real entre un pueblo y otro. Siempre los pueblos que hacen frontera tienen cierta rivalidad. Siempre los pueblos que hacen fronteras tienen ciertos conflictos. Si no, váyanse a Sudamérica. Ha tenido conflicto Argentina con Chile. Ha tenido conflicto Brasil con Argentina, con Colombia, Venezuela y Colombia, porque comparten fronteras. Comparten fronteras. Y eso genera cierta rivalidad, Inclusive, ya transportándonos a lo que es el ser humano cuando vive en comunidad. Tienen problemas hasta los vecinos. Porque el vecino le parqueó un vehículo, el otro limpió la acera y echó la basura. Son situaciones que se dan por compartir una misma frontera política. Debiera como de investigar más, irse más a fondo. A no ser que estas acusaciones, que no es la primera vez que se da, que no es la primera vez que se da, tengan otro motivo tras fondo. Eso es lo que quizás en ocasiones hasta pensamos. Y quedándonos ahí mismo, ahí mismo, porque esa noticia es interesante, esa noticia de esa acusación directa hacia República Dominicana con relación al tema del racismo. Eso no existe. Descartemos eso. De antemano descartemos eso. Hay otras situaciones que se están dando. Y ahí entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debiera analizar la situación. Mira, la policía dominicana detuvo, así dice la noticia, a cuatro ciudadanos dominicanos porque intentaban penetrar de manera ilegal a 67 haitianos. Entonces, eso es un acto de solidaridad de parte de unos dominicanos a favor de los haitianos. ¿Qué es ilegal? Sí, debieran de trancarlo y botar la llave. Debieran de trancarlos y botar la llave. Porque están viendo la situación calamitosa que estamos viviendo, que era lo que decía en un comentario anterior. Que deportan 10, pero entran 100. Pero decía también en el comentario, sabemos que es una complicidad desde dentro. Entonces, ahí se demuestra. Esa es la situación. Entonces, debieran de dar castigos, condenas ejemplares, para que no se repitieran ese mismo tipo de patrón de conducta en otros ciudadanos dominicanos. ¿Que el dinero hace falta? Sí, pero vamos a buscarlo de otra manera. Vamos a buscarlo de otra forma. Esa no es la situación que queremos ver. Porque tenemos un problema grande. Actualmente, actualmente, con esta situación que está viéndose en el panorama con las tropas kenianas que aún no llegan hacia Haití, pero vamos a poner el caso hipotético de que esas tropas lleguen. Imagínense ustedes, cada vez que un estado invade otro, porque sería un tipo de invasión, porque en Haití, bueno, ya recientemente se nombró un primer ministro de manera interina. Eso lo decíamos en el comentario de la semana pasada. Pero esto no se ha probado, que quizás por eso la República Keniana se mantiene entre que sí y que no. No, pero de darse esta situación, que las tropas de Kenia lleguen con el motivo de organizar la situación caótica que está viviendo la hermana República de Haití, es que estamos hablando de que se puede armar una situación bélica difícil, porque esos guerrilleros, esos guerrilleros, esos terroristas que le llaman pandillas, no van a aceptar, estando ellos armados, y quizás con el mismo entrenamiento, porque la mayoría de esas supuestas pandillas, mal llamadas pandillas, vienen de los organismos castrenses haitianos. Muchos de ellos, cuando se diluyó el ejército haitiano, se quedaron sin trabajos y terminaron incursionando a este sistema de pandillas, a este sistema de terrorismo. Entonces, tienen entrenamiento táctico, al igual que esas tropas de Kenia, van a haber enfrentamientos a diarios, o a diario. Habrán enfrentamientos todos los días, habrán muertos, y cuando el combate ya se haga tan difícil, no se van a ir por el mar. Bueno, algunos apelan al transporte marítimo para cruzar la frontera dominicana, que tiene menos controles por ahí. Pero, ¿para dónde se van a ir? ¿Para Cuba? ¿Para Jamaica? No, el lugar más próximo es República Dominicana. Y si no apretamos desde ahora, desde ahora, entonces la situación puede ser que no explote en la cara. Dice un refrán que cuando la barba de tu vecino está cogiendo fuego, ponga la suya en remojo. Entonces, hay una situación que se ve en el horizonte. Entonces, ya tenemos que ir apretando, porque el ejército también lo comentaba en un comentario pasado, valga la redundancia, cuando decía que hay un muro. Sí, hay un muro. Pero, ¿cuál es la función del muro? Si a diario están pasando muchísimos haitianos. La situación no baja, no desciende. Entonces, esto llama mucho la atención. Entonces, la OEA se atreve a decir que hay xenofobia, que hay racismo, cuando el país prácticamente... ¿Recuerdan la obra de Balaguer? La isla al revés. La isla está en camino a ponerse de ese modo. Totalmente al revés. El este para el oeste, como la canción de Ricardo Aljona. Si el norte fuera el sur. Entonces, no podemos seguir soportando esa situación. De igual modo, de igual modo, de igual modo también, con relación a este tema haitiano. Mira, también tengo un titular. Que se los voy a leer. Y dice de la siguiente manera. Estados Unidos envía vehículos blindados a Haití, ¿verdad? Pero las pandillas ya están ensayando cómo poder destruir estos vehículos. Y es que hay mil y cien maneras. Ahora, con la tecnología que tiene en el tema bélico de Estados Unidos, no podemos creer, que un país tercermundista se la ponga difícil. Y estamos esperando también reacción de los Estados Unidos. Todo esto se planifica, obviamente. No podemos entrar en una situación de desesperación, pero ya, ya el escenario lo amerita. Ya el escenario lo amerita. Y cada vez las cosas se van poniendo más difíciles. El escenario se va tornando más gris. Llegan ataques a República Dominicana. En un pasado comentario estábamos señalando que deben de tener cuidado con esos centros de estar recibiendo en esos centros estos migrantes con la finalidad de depurarlos y deportarlos, pero algunos se quedan y nunca la deportación llega. ¿Pero por qué? Porque reciben presiones de organismos internacionales. Reciben presión. Esa declaración de la OEA, eso es una presión. Una presión de manera indirecta porque quieren hacer las cosas de manera pública, pero por detrás puyando. Como dicen, con una mano sobando y con la otra con el mazo dando. República Dominicana y el gobierno dominicano no pueden dejarse presionar y ceder ante esta situación que amenaza mucho la soberanía del pueblo. Debemos de tener mucho cuidado con esta situación. Mucho cuidado. Mi gente, yo espero que sigan, sigan la plataforma del Fulgón TV Show. Manténganse siempre esperando cada una de las notificaciones. Compartan, compartan este contenido y lo mejor de todo es que quiero que hagan los comentarios y se expresen con relación a esta difícil situación que ahora no están poniendo no solamente los vecinos de Haití, sino los organismos internacionales. Así que comenten y espero que se mantengan siempre esperando cada uno de estos contenidos. esto es el Fulgón TV Show. Esto es el Fulgón TV Show. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!